hola cómo están todos bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial en el cual vamos a explicar cómo hacer una comparación de datos de idoneidad entre distintos periodos de tiempo es decir tenemos datos de idoneidad realizados con el modelo de random forest este es un proyecto del cual trabaje en la empresa en la que trabajo actualmente la cual es la alianza de ver si ticiat en ese análisis lo que hicimos fue revisar cuáles son las zonas más idóneas o menos idóneas de cara al futuro para el cultivo de cacao en toda la región de centroamérica y países del caribe estos datos ya los explicaré más adelante cómo los obtendremos listo entonces la idea con esto es revisar si altitudinalmente de cara al futuro el cacao encontrará su nicho ecológico es decir su lugar más idóneo para cultivarse zonas más altas o más bajas con base en este análisis al final obtendremos este gráfico que vemos en pantalla este gráfico nos dice básicamente cuáles son los rangos altitudinales en los cuales el cacao se concentrará en para el 2030 y para el 2050 respectivamente según las líneas listo recuerda como siempre que si quieres aprender conmigo acompáñame pero antes ahora este canal tiene patrocinador es decir ya estamos sponsorizados y el sponsor soy yo mismo aquí les vengo a presentar mi curso de sicconer en el cual el cual está publicado en la plataforma Udemy ya desde el mes de agosto y ya tenemos más de 120 estudiantes creo que ya son 130 estudiantes los matriculados están aprendiendo todo lo relacionado con el uso de información espacial dentro de R de 0 a 100 es decir doy en cuatro módulos en cuatro distintas sesiones explico desde cero el uso de R lo más básico hasta que llegamos a la parte espacial analisis espacial operaciones con archivo raster con archivo jfile creación de mapas gráficos y también hasta la publicación de un mapa en la web entonces les dejo un cupón de descuento en la descripción de este vídeo para que consigan este curso a tan solo 13 dólares que en pesos colombianos sería algo como 55 mil pesos colombianos o 13 dólares según sea el país en el que esté ya tengo estudiantes desde méxico ecuador perú bolivia creo que alguien hasta de españa listo ahora sí su re vídeo bien los datos que vamos a hacer uso en este vídeo provienen de una investigación llevada a cabo por el centro internacional de agricultura tropical ahora es la alianza bayoubar city siat en ese estudio yo tuve la oportunidad de trabajar y aquí lo que hicimos fue evaluar cuál es el impacto del cambio climático sobre el cultivo de cacao en centroamérica y el caribe en especies de centroamérica y el caribe listo aquí tenemos los datos están disponibles en la página de harvard dataverse aparte en la sesión del del siat y aquí tenemos en los datos los cuales usted se puede bloquear puedes registrarse crear una cuenta y bajar los datos o simplemente que puede acceder a ellos sin ningún problema listo ahora bien aquí tenemos los mapas y los raster los cuales vamos a usar estos raster hace referencia a un a unos datos probabilísticos que nos indican qué grados de idoneidad tiene cada píxel o sea cada zona en particular para el cultivo de cacao a una resolución de un kilómetro tenemos el periodo de la línea base que es 1970 año 2000 tenemos también el periodo 2020 2050 que se traduce en 2030 y 2040 2060 2070 que se traduce en 2050 es y listo estos datos son los que vamos a hacer uso si ustedes se van a bajar los rasters aquí está después de que los descargue y a su vez acá está la publicación con la cual está está asociada a este este estos datos aquí está por si usted desea leer el brochure el pdf en el cual en el cual explicamos esperamos que se descargue en el cual como que se explica toda la parte metodológica y los objetivos y cómo interpretar los mapas listo por si desea profundizar en el tema ahora bien comenzamos eso lo quería tener por ejemplo para que sepan de dónde tengo los datos listo hay que hacer entonces la lectura de bueno aquí abrimos nuestro r yo tengo la versión 4 1.2 la versión 4 1.2 que es la última aquí entonces vamos a cargar las librerías como siempre lo indico aquí limpiamos el espacio de trabajo esto no hace falta hacerlo y aquí lo que vamos a hacer entonces es leer los puntos estos son puntos de cacao para el país de honduras listo aquí vemos que tenemos un problema con la con las tildes que ya lo vamos a solucionar aquí leemos el dato del 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 para el mío hace los crnt esta es la idoneidad para la línea base o sea para el clima histórico para honduras está cargando allí tenemos el raster para todo centroamérica y el caribe listo y luego lo que lo que aquí tenemos entonces es lo mismo para el futuro para el periodo 2030 para el periodo 2050 y aquí colocó en un vector los nombres de cada de cada periodo de tiempo aquí lo que vamos a hacer es acomodar el tema de las tildes convertimos a latín y ya entonces tenemos aquí los datos o nuestra columna con la información con tildes y con y con las con los caracteres especiales como la n que no son utilizados en el inglés por ejemplo listo aquí bajamos el dato de honduras listo y aquí lo que hacemos es lo tímulo y que lo que vamos a hacer es solamente seleccionar la parte de la columna del name 0 y del 1 que es la que me interesa y ahora lo que vamos a hacer es que creamos nosotros una función esta función lo que hace es extraer valores listo es decir tenemos un raster y queremos extraer para este raster los puntos en las coordenadas x y y es decir asociarle a cada coordenada un valor de idoneidad según sea el periodo de tiempo a analizar creamos entonces aplicamos este ciclo en el cual vamos a poner en hasta los valores para esos tres periodos de tiempo listo esto se demora un poquito que lo realice mientras tomo agua tomar agua es bueno esto ya terminó aquí lo que hacemos es revisar el resultado deben ser tres tablas cada tabla es con el con los valores de idoneidad y lo que hacemos ahora acá es simplemente cambiar los nombres de las columnas y le colocamos a cada bls el periodo de tiempo por reto línea base 2030 2050 listo una vez hecho esto ya tengo mis tres tablas lo que ahora es unir esas tres tablas dentro de una única tabla para ello utilizo la función reduce en la cual voy a reducir esta función aplicar esta función a los objetos de esta lista agrego un identificador cambios los nombres de las columnas y convierto la tabla de white a long es decir la pasamos de tener cinco filas a tener de tener muchas columnas es decir de tener tres columnas como línea base 2030 2050 a tener dos columnas una que me indica el periodo de tiempo y otra que me indica el valor esto explicado por eso es un poco difícil de entender pero al hacer aquí ya esta tabla vemos que tenemos la variable entonces hacemos un bl un unique de bls variable tenemos baseline 2030 2050 listo ya no están en tres columnas sino que están en una única columna luego lo que vamos a hacer es bajar la elevación a 30 grados de segundo es decir un kilómetro aproximadamente para el país de honduras haciendo uso de esta función de elevation 30 s que hace parte de la librería geodata listo y está bajando el dato esperamos a que lo descargue lo srtm para honduras luego lo que vamos a hacer es extraer los valores para este raster haciendo uso pues de estos puntos en la columna número 1 y número 2 lo convierto como un objeto tibbol recuerda que si quieres replicar este ejercicio en la descripción de este vídeo te dejo un enlace el cual te lleva a mi página web allí podrás encontrar el código para que lo repliques junto con los datos ahora aquí lo que hacemos entonces es llamar los nombres de las columnas para que sea aquí id y el srtm es aquí un na supongo que es un punto que cae por fuera de honduras luego hacemos la unión listo eliminamos los na y ahora lo que hacemos aquí entonces simplemente reordenar mi tabla pongo id xy01 variable valor y srtm también el orden en las columnas ya lo tenemos bien id xy nombre de país nombre de departamento la variable el valor y el srtm listo ahora lo que vamos a hacer es indicarle que esta que esta variable bueno de momento creo que no hace falta aquí hacemos el plot ya lo explico listo no hace falta convertir a factor ya lo lo colocas de manera ordenada entonces aquí ya tenemos nuestro gráfico como lo hice ggplot data agrego un geom smooth que pasa si yo agrego no un geom smooth sino que hago un geom line me quedan unas líneas como muy como muy geométricas igual a uno es esto me quedan líneas así entonces para poder suavizar esas esas líneas y pues entender un poco mejor el gráfico hacemos eh como suavizado a partir del método lo es que digo el método lo es aunque se quede por defecto listo me suaviza las líneas ya lo que yo hago aquí es que vale los simplemente le cambio aquí yo los los colores listo acá lo que hago es colocarle el título le coloco este tema de la librería gtems coloco la leyenda en la parte de abajo quiero que el título sea de tamaño 14 que el texto del eje y esté volteado a 90 grados y esté centrado y que el título de la leyenda sea en tamaño 12 y que esté en negrita listo pongo las etiquetas el eje x el puntaje de idoneidad la probabilidad de idoneidad en el eje ya tenemos la altitud los metros sobre la línea del mar y el título sería un periodo que hace parte que refiere a qué periodo estoy trabajando listo gpl tenemos aquí entonces de que para la línea base si podemos revisar aquí el tema que para la línea base a menor altitud tenemos una mayor idoneidad listo ahora bien de cara al futuro según esta modelación de random forest entonces obtenemos de que la altitud es entre más arriba la entre más alto hay un mejor nicho es decir tenemos una mejor idoneidad para el cacao quiere decir de que la temperatura y la precipitación que fueron las cubariales utilizadas en el modelo nos indican de que encontrarán el nicho es decir como que la temperatura va a aumentar entonces el cacao encontrará como su nicho unos metros más arriba que son aproximadamente entre 100 y 200 listo esto es una breve conclusión de que se puede sacar de este gráfico y aquí lo que hago simplemente es guardar mi gráfico lo guardo acá y luego lo puedo entonces aquí abrir con él con el visor de archivos de microsoft windows en mi caso listo tenemos aquí nuestro gráfico y aquí pues tenemos el código en el cual simplemente aplique un par de funciones para poder extraer los valores del srtm de la elevación digital del modelo de elevación digital se hizo en el SIAT empresa en el que trabajo muchas gracias por llegar a esta parte del vídeo recuerda por favor si te gustó el vídeo y como siempre lo digo nos vemos en un siguiente vídeo chao chao vamos a darle vamos a darle